Entendiendo la viruela del mono. Una explicación clara. La viruela del mono es una enfermedad viral. Es una enfermedad rara. Es similar a la viruela. La viruela fue erradicada en 1980. La viruela del mono es causada por un virus. El virus pertenece a la misma familia que la viruela. El virus se llama virus de la viruela del mono. Fue descubierto por primera vez en 1958. La viruela del mono es una enfermedad zoonótica. Eso significa que se puede propagar de animales a humanos. Es más común en África Central y Occidental. Recientemente ha habido brotes en otras partes del mundo. Los brotes recientes han generado preocupación. Sin embargo, es importante recordar que la viruela del mono no es tan contagiosa como otros virus, como el COVID-19. El virus se propaga a través del contacto cercano con una persona o animal infectado. Reconociendo las señales. Síntomas de la viruela del mono. Los síntomas de la viruela del mono son similares a los de la viruela, pero más leves. La enfermedad suele durar de dos a cuatro semanas. La mayoría de las personas se recuperan por completo. El síntoma más común es una erupción cutánea. La erupción puede verse como granos o ampollas. Puede causar picazón o dolor. La erupción puede aparecer en cualquier parte del cuerpo. Otros síntomas incluyen fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares, dolor de espalda, inflamación de los ganglios linfáticos, escalofríos y agotamiento. Si experimenta estos síntomas, consulte a un médico de inmediato. Transmisión. ¿Cómo se propaga la viruela del mono? La viruela del mono se propaga a través del contacto cercano. Este puede ser el contacto con una persona o animal infectado. También puede ser el contacto con materiales contaminados. La transmisión de persona a persona ocurre a través del contacto directo con la erupción, el contacto con fluidos corporales, las gotas respiratorias de la tos o los estornudos y el contacto con objetos contaminados como ropa de cama o ropa. La transmisión de animales a personas ocurre a través de mordeduras o rasguños de animales infectados. Contacto con fluidos corporales de un animal infectado y contacto con el entorno de un animal infectado. Es importante tener en cuenta que el contacto casual no propaga la viruela del mono. No puede contagiarse al pasar junto a alguien con el virus. Sección 4. ¿Cómo protegerse y proteger a los demás? Estrategias de prevención. Hay varias formas de protegerse de la viruela del mono. Estas incluyen evitar el contacto cercano con personas enfermas, evitar el contacto con animales que podrían estar infectados, lavarse las manos con frecuencia con agua y jabón, usar desinfectante de manos a base de alcohol y limpiar y desinfectar las superficies que puedan estar contaminadas. Las vacunas también pueden ayudar a prevenir la viruela del mono. Hay vacunas disponibles para las personas que corren un alto riesgo de infección. Hable con su médico para ver si es elegible para la vacuna. Sección 5. Desmintiendo los mitos. Datos sobre la viruela del mono. Existen muchos mitos y conceptos erróneos sobre la viruela del mono. Es importante obtener información de fuentes confiables. Mito. La viruela del mono es una enfermedad nueva. Realidad. La viruela del mono se descubrió por primera vez en 1958. No es una enfermedad nueva. Mito. La viruela del mono solo se transmite por contacto sexual. Realidad. La viruela del mono se puede propagar a través de cualquier contacto cercano con una persona o animal infectado. Esto incluye el contacto sexual, pero no es la única forma en que se propaga. Es importante mantenerse informado y educado sobre la viruela del mono. No crea todo lo que lee en línea. Sección 6. Mantenerse informado. Mantenerse seguro. Conclusión. La viruela del mono es una enfermedad rara que se puede prevenir. Al comprender los síntomas, la transmisión y los métodos de prevención, todos podemos hacer nuestra parte para mantenernos seguros. Recuerde mantenerse informado, practicar una buena higiene y buscar atención médica si experimenta algún síntoma. Con conciencia y medidas proactivas, podemos gestionar y controlar eficazmente la propagación de la viruela del mono. Gracias por ver el video.